center verdad uno pegadito así sí holi hola a toda la gente que se está conectando bueno vamos a arrancar rapidito para no quitarle mucho tiempo la doc y les cuento que antes les mostré las instalaciones que están súper lindas la verdad súper espaciosas y cada cubículo tiene como su espacio y su área pero ahorita vamos a hablar con la doctora encargada desde el día de hoy de mi sonrisa hola mucho gusto bienvenidos a dental medicine para nosotros de verdad es un placer poder iniciar con el tratamiento del diseño de sonrisa con cariño un diseño de sonrisa a veces puede abarcar varios tratamientos puede abarcar blanqueamientos puede abarcar química plastía que es hacer un pequeño recontorneado antes de hacer las carillas y las carillas pueden ser también de resina o de porcelana vamos a iniciar entonces con carina haciendo el tratamiento de gingivoplastia como les mencioné la gingivoplastia no es más que hacer un pequeño recontorneado de cia aquí arriba para que los dientes se vean como tenga la impresión de que son un poco más largos y ya puede ser mucho menos en cia y su sonrisa sabe puede estar más cool y luego entonces de la recuperación de la gingivoplastia que más o menos puede ser una semana o una semana media se le va a proceder entonces a hacer lo que es la carilla de resina y así finalizamos el diseño de sonrisa de cariño pero era como era permiso dos era como les decían antes que este tipo de procesos no escondíate para y y para me lo quiero pegar no las cosas no son así de fácil estoy en un proceso al igual que cuando uno se hace un proceso quirúrgico una cirugía plástica lo que sea con los dientes el tema de pues el diseño de sonrisa también tiene su break tiene su espacio de que hay que hacer un procedimiento antes y todo esto y bueno en mi caso matiendo con los mejores aquí abajito les deje el instagram de dental medic center 1 que han ubicado en bellavista y ahorita les cuento dos porque esto es súper importante que la gente sepa ahorita tiene unas promociones súper súper cool tan cuáles son las promociones no lo acuerdo muy bien aparte ahorita mismo por ser el mes de aniversario cumplimos ya dos años una de ellas es para que todos vengan la progresión del blanqueamiento más la limpieza el blanqueamiento les va a salir en 80 dólares y la limpieza va a ser completamente gratis así que no dejan aprovechar la oportunidad de que su servicio esté más blanca y brillante bien del diseño de sonrisa que tenemos por este mes la súper promoción de mil balboas tanto los dientes de arriba como los dientes de abajo tienen una promo súper buena que tienen que aprovechar obviamente tienen que sacar su cita así que escriban aquí abajito les hablan un poquito más o menos lo que ustedes quieren y sacan su cita del chequeo y ya le dijeron tienen una limpieza gratis neneja actívense actívense así que bueno nada yo ahorita les voy a dejar unas historias porque no vine sola mi hermana bueno mi hermana está por allá afuera de ambas nos vamos nos estamos atendiendo acá y les queremos mostrar pues todo el proceso le voy a dejar en las historias lo que me dice el día de hoy el día de hoy me es porque mis dientes son muy chiquitos y cuando yo me río muestro muchas encías así que doctora adivinen quién está por aquí porque él no pierde la oportunidad de salir dice esa que como él viene las próximas semanas dice que va a pasar por acá también a hacerse su limpieza esperamos por acá bienvenido ya sabes mi amor acá también eres recibido así que nada les voy a dejar las historias para que dan todo el proceso pues de lo que me hicieron hoy y que ustedes también aprovechen estas súper promociones ya que creo que el tema de los dientes es como digamos que una vanidad de muchas personas por lo menos por decirlo así entonces creo que deberían aprovechar una promoción tan buena como la que están dando celebrando sus dos años de aniversario y les puedo decir que los atienden como unos reyes y unas reinas así que ya saben les voy a dejar las historias así que pendientes doctora despídase los esperamos por acá por dental medicine center y ya saben nos vemos la otra semana la otra semana a un live también de la operación porque yo sé que ustedes les da curiosidad y ustedes quieren saber así que les mostraré todo mi proceso chaito